Andao, caminando como un flow violento, como un piquete cabrón Un deleguito puede verme en la disco fumando adentro, nadie lo hace como nosotros Andao, caminando como un flow violento, ajá, ajá Un deleguito puede verme en la disco fumando adentro, tampoco brillan como nosotros Mira aquí en la cama te chequea al albaresito, nada más y nada menos que el chamaquito Del agua al agua como el demonio de Tazmania, yo vivo en Puerto Rico pero mi carro es de Alemania En el medio por la bestia socio sin hacer la guaje, tú no quieres ponte mano tuyo, más te vale que trabajes Nosotros trabajamos, a la vez vacacionamos, matamos la liga y con cualquiera nos matamos Y baje, baje la presión, beber de un teletilo, yo lo brego pero mi pulsera cuesta un par de kilos Y por mi piquete como un cabrón, así me suelto, como si me tiene acoso por el aeropuerto Andao, caminando como un flow violento, como un piquete cabrón Un deleguito puede verme en la disco fumando adentro, nadie lo hace como nosotros Andao, caminando como un flow violento, ajá, ajá Un deleguito puede verme en la disco fumando adentro, tampoco brillan como nosotros Entonces tú me dices mami si tengo la oportunidad de calmar tu curiosidad sin ninguna falsedad Yo vivo todos los días como si fuera navidad, yo soy lo más real que tiene la palabra realidad Y tengo a la hand con fe mamando